¡Jujurros! Por la noche y por el día Por muy lejos que me encuentre de mi tierra No dejo de recordar a Santa Lucía Por muy lejos que me encuentre de mi tierra No dejo de recordar a Santa Lucía Patrona de la tierra mía A que olvido cuando muera Hay hasta quien me consuela Que es la buena madre mía ¡Jujurros! Por eso el 13 de diciembre voy al guamo Solo por visitar a Santa Lucía Por eso el 13 de diciembre voy al guamo Solo por visitar a Santa Lucía Y grito con alegría Que viva nuestro paisano Viva la fiesta del guamo Y la buena vieja mía ¡Jujurros! 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 ¡Jujurros!